Algunas personas en algunos de mis vídeos me han preguntado cómo sé que debo estudiar música, cómo sé que es fiable hacerlo, qué preguntas me debo plantear antes de saber si es una buena decisión ir a la universidad y hacer una carrera de este arte, de asistir al conservatorio o algún otro instituto superior. Mayormente son personas que han tenido una formación empírica, por ende este vídeo estará dedicado casi enteramente a ellos. Bienvenidos, lo primero que les sugiero es que dejen de romantizar ese tema, dejen de ponerlo como en una postura de yo soy especial, porque sigo mis sueños, porque yo tengo algo diferente a los demás, no soy como el molde que sigue por ejemplo carreras típicas, tradicionales como medicina, ingeniería, etc. No, más bien quítense esa idea de la cabeza, dejen de prejuiciar y de generalizar las cosas y véanlo como eso, como una carrera como cualquier otra. Estoy de acuerdo en que épocas posteriores la universidad era un sitio más bien para intelectuales, para personas que tenían el tiempo suficiente para desarrollar temas, para conversar sobre diversas cosas un tanto más complejas, que no se podía dar el lujo el común de los mortales. Pero esta idea ya está casi un poco lejos de la realidad, puesto que ahora se asiste a la universidad para adquirir conocimientos. Estos conocimientos en el futuro servirán para un bien común de la sociedad, para un bien común individual también, te podrá dar estabilidad económica, por ende salud, educación, etc. De hecho van a conocer a muchas personas estudiando su misma carrera y notarán que todas ellas son diferentes porque son personas, no significa que todos tengan que ser especiales, que todos tengan que ver la música bajo sus ojos. Muchos de ellos lo verán por ejemplo como un mero negocio, muchos de ellos lo verán como un estilo de vida, puesto que llevan en ese mundo desde los cuatro años. Otros podrán ver la música como un sueño, pero estos últimos son los que mayormente se dan un golpazo al entrar a la universidad, puesto que difícilmente van a encontrar esa idea de sentirse especiales y únicos, no, más bien son un estudiante más como cualquiera. Siguiente punto, conozcan las instituciones que ofrecen estas carreras, vayan hasta allá y seguido de esto incluso indaguen en el currículum educativo que tienen. Y si tienen dudas sobre diferentes temáticas, pues yo hice un vídeo recomendando libros justamente para personas que deseaban estudiar música y que eran autodidactas, les voy a dejar por acá en esta etiqueta. Conozcan qué tipo de carreras musicales tienen, musicología, ejecución, docencia, etcétera. Conozcan por ejemplo si se enseña como instrumento principal, como ejecución, el instrumento que ustedes ejecutan, ya que pueden haber muchas personas que tocan por ejemplo guitarra y que en esa institución a donde vayan no den este instrumento como tal. Sáfense de todas esas dudas. Asimismo, partiendo de ese punto, les recomiendo que indaguen en las diferentes redes sociales de las instituciones, en los canales de YouTube que éstas suelen generar. Así podrán conocer a las diferentes autoridades como el rector de la universidad, el decano de la escuela, los profesores, etcétera. Y ligado a este último punto nos vamos al siguiente, puesto que gracias a esta interacción en redes sociales pueden conocer a los estudiantes que están cursando esa carrera y también a los ex estudiantes. Pueden conversar con ellos, hacerse amigos, incluso con los que están cursando la carrera pueden preguntarles cómo está la cosa. Si las clases que tienen por ejemplo les resultan satisfactorias, si son congruentes por ejemplo lo que enseñan con el resultado, etcétera. Y más importante aún, pueden conocer a los que ya salieron de la carrera. Y si tienen la oportunidad de conocer a uno de estos, créanme que es de mucha importancia su opinión. Y pregúntenle sobre todo, ¿de dónde generan sus ingresos? Si la carrera en realidad aportó para lo que están haciendo ahora. Conocí a personas por ejemplo que se armaba un estudio de grabación y todo bien, pero tristemente lo habían construido con ingresos que no tenían nada que ver con la carrera. Es decir, la carrera no les había aportado nada. Por ejemplo, algunos de ellos estaban tocando en bares. Y no digo que un músico titulado no lo pueda hacer, de hecho está bastante bien. Pero si nos ponemos a analizar, vemos que para tocar en un bar no era necesario ir a la universidad. En el bar iba a poder tocar igual sin el título, no era necesario. Incluso pudo haber cursado una carrera totalmente aparte, generar ingresos de una forma más rápida y construir el mismo estudio. Existen otro tipo de personas por ejemplo que generan ingresos con medios públicos. Y a pesar de que son proyectos ligados netamente con la música, tristemente se dan cuenta que la carrera casi que no aportó nada. Que igual pudieron haber presentado el proyecto sin tener la titulación, que no era necesario. Y de hecho, yéndonos a casos mucho más extremos, hay incluso personas que se titulan por ejemplo en docencia. Y cuando llegan a trabajar en una institución educativa, en una escuela, se dan cuenta que muchos de los profesores que imparten su misma cátedra, es decir música o artes, ni siquiera cuentan con la titulación. Por ende, haber cursado cuatro años de universidad, haber terminado una carrera, les resulta algo frustrante, algo inútil, al ver que simplemente hacía falta de una palanca. Eso suele ser muy devastador y no es un problema de la carrera como tal, sino que más bien tiene que ver con un ámbito político, educativo, de corrupción, etc. Pero es bueno que se informen antes de tomar una decisión como esta. Y así llegamos al siguiente punto, ten prioridades. Si por ejemplo el objetivo de una persona es tener una banda de rock, de llegar lejos con ella, de triunfar en la música, pues estudiar una carrera por ejemplo de docencia musical casi no tiene mucho que ver con eso. Lo suyo estaría más bien ligado a lo que sería un poco la producción musical o incluso el marketing. Y pondré ejemplos puntuales. Conocí a personas que amaban el rock and roll, por ejemplo, amaban bandas como los Who, como Led Zeppelin, como Black Sabbath, pero luego de unos años al concluir con su titulación los veías enseñando a niños de cuatro años. Y sé que eso no está mal, su trabajo es bastante digno y es bastante lindo en realidad. Pero a estas personas sí que les resultaba chocante, se sentían mal y frustrados al ver que una cosa que pensaron que iba a resultar de una forma, pues resultó totalmente otra cosa. Al seguir esta carrera tienen que estar conscientes que esto puede pasar, es una realidad. Y es que los sueños a los 18 años pueden ser una cosa, esos ideales de yo soy diferente y eso, pero sí que a medida que vamos creciendo estos se modificarán. Y cuando tengamos más edad, quizás a los 25, 27 años tengamos una familia, vamos a darnos cuenta que el dinero ayuda mucho para cumplir sus sueños y a mantenerse al menos estable y poder dormir en paz. Suena crudo, pero esa es la realidad. Resuelvan todas estas dudas que les acabo de plantear hasta ahora y van a ver que las cosas son mucho más fáciles al momento de decidir. No romanticen, conozcan estos lugares a donde van a asistir, conozcan a las personas que están estudiando y que estudiaron sobre todo. Conozcan los campos laborales en donde se pueden desempeñar una vez terminada la carrera. No se avienten a lo loco, sé que estudiar una carrera en realidad no define a nadie, te podrías salir en segundo año y no pasa nada, pero es mejor optimizar el tiempo desde el inicio. Y bueno, si después de todas estas cuestiones ustedes aún deciden entrar a la universidad, les voy a dar un consejo, y es que sáquenle el jugo a todo lo que puedan. Asistan mucho a la biblioteca, van a tener libros geniales, estudien lo más que puedan, cada trabajo que se les envíe, empeñense bastante por desarrollarlo bien. Tenía compañeros que llegaban al punto de copiar este tipo de tareas. Pensaban que la universidad era como una extensión del colegio en donde lo único que importaba era sacar 10 sobre 10, pero nada más lejos de la realidad. Lo que en verdad estaban haciendo era desperdiciar una herramienta que se les ofrecía. Lúzcanse con esos trabajos, investiguen, escriban mucho. Recuerden que la labor de un universitario es esa. Investigar, cuestionarse, aportar, escribir, estudiar, leer, todas esas cosas van de la mano. Eso a la final va a ser una gran diferencia entre un músico empírico, uno que no fue a la escuela, con uno que sí estuvo en la universidad. Sáquenle el jugo también a sus profesores. Van a conocer de todo tipo. Algunos van a ser no tan buenos, pero otros sí que lo van a hacer bastante. A estos últimos, sobre todo, sáquenle todo lo que puedan. Y como último punto, cuestionense todo lo que se les está enseñando. De esta forma, al concluir la carrera, tendrán un perfil mucho más formado, mucho más profesional, de mucha más altura, que no se limitará simplemente a ejecutar bien un instrumento, una persona que podrá fundamentar muy bien las ideas que tiene. Bueno, esto es todo lo que les he querido compartir en este video. Espero haber resuelto algunas de las dudas que se me han preguntado. Si conocen a alguien que está pasando por este dilema de sudear o no música, pues pueden compartirle el video. No se olviden de puntuarlo, no se olviden de comentarlo, también cualquier sugerencia ahí. Y no se olviden que el éxito puede llegar, aunque quizás no estén listos para este. Gracias.